¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno mis hermanos, un dato bastante interesante que acaba de suceder el día de hoy y es que el Sporting de Guijón, de la ciudad de Guijón por supuesto, tiene nuevo dueño y es mexicano chicos, así es Grupo Orlegui ha comprado al Sporting de Guijón que juega en la segunda división española Actualmente Grupo Orlegui cuenta con dos equipos dentro del fútbol mexicano en la primera división y de hecho ya han compartido una fotografía estos clubes desde sus cuentas oficiales Estamos hablando de Santos Laguna y Atlas que es el actual bicampeón del fútbol mexicano y por supuesto el mismo Sporting de Guijón también ha compartido esta imagen y es que ya han hecho oficial que adquiere la mayoría accionaria del Real Sporting de Guijón por lo que estuve leyendo compró el 73% de las acciones del Sporting de Guijón Así que Grupo Orlegui que ya sabemos que el dueño de esta empresa pues es Alejandro y Raragorri chicos pues se ha metido de lleno al fútbol español En redes sociales muchos se están preguntando si con esta compra de Grupo Orlegui van a mandar más mexicanos a España si va a meter Alejandro y Raragorri mexicanos de Santos, mexicanos del Atlas a el fútbol español y bueno chicos hay que decir algo que es bastante importante para entrar en contexto aunque él quisiera mandar 20 mexicanos esto no puede ser posible ya que por ejemplo en la primera división española solamente se permite que tengan 3 jugadores extracomunitarios para los que no saben que significa esto es muy fácil de comprender y son jugadores que no pertenecen a la Unión Europea por lo cual si pues Alejandro y Raragorri mediante sus equipos de Atlas y Santos Laguna quisiera mandar jugadores a este equipo lo máximo que podría mandar pues cuando esté una temporada por iniciar serían 3 jugadores mexicanos así que no esperen que vaya a mandar 100.000 jugadores mexicanos a menos de que tengan pasaporte extracomunitario tal vez sería como que el atractivo que él les podría ofrecer para que ficharan por su equipo pero yo por lo que estuve leyendo si pues va a intentar por supuesto mandar mexicanos pero recordemos que lo de este grupo es más que nada un negocio y se ha visto dentro del fútbol mexicano si obviamente les gusta invertir les gusta competir pero se sabe que después de unas buenas temporadas le gusta vender a sus mejores activos al mejor postor no importando la nacionalidad que sea este jugador así que pues no esperen chicos que vaya a mandar 3 jugadores mexicanos para la primera temporada incluso pues si ve jugadores interesantes dentro del fútbol europeo yo creo que los va a intentar tomar y por supuesto pues si ve gangas en el fútbol sudamericano también va a tratar de llevárselos al viejo continente así que desde mi punto de vista creo que sí sí le va a dar este pues algo de prioridad por así decirlo a los futbolistas mexicanos que trate de mandar para allá pero también hay que decirlo no esperemos que mande a todos y que si vea un uruguayo o argentino que juegan dentro de sus equipos y los ve con más potencial pues decida mandarlos así que pues aquí estamos respondiendo la pregunta que muchos estaban haciendo en redes sociales es si iba a mandar a 10, 20 o 30 mexicanos para su primera temporada al Real Sporting de Ijón la verdad lo veo complicado lo que sí hay que decirlo en redes sociales la misma afición del Sporting está muy feliz muy contenta de que hayan vendido a este equipo ya que dicen que sus antiguos dueños pues realmente no aportaban muchas cosas interesantes o importantes a su equipo así que ven con muy buenos ojos que llegue un inversionista que se ve que le va a meter cosas interesantes a su equipo y esperan que lleguen a primera división es lo que estuve viendo que no esperan que vayan a a ir a Champions a Europa League lo único que ellos quieren en este momento es ver a su equipo dentro de la primera división y yo estoy 100% seguro que Grupo Orlegui lo va a conseguir va a llevar a este equipo español que actualmente se encuentra en la segunda división española pues a la máxima categoría de ese fútbol así que díganme que opinan les gustaría que mandara o mejor dicho exportara jugadores al extranjero Grupo Orlegui jugadores mexicanos a su nuevo club yo creo que vuelvo a repetir que si lo va a hacer o sea dos mínimo yo creo que dos mexicanos si vamos a ver en las próximas dos o tres temporadas en ese club yo así lo veo yo creo que incluso pues es que yo sé que por ahí ellos pueden publicar que van a vender a un jugador mexicano o de sus equipos al Sporting van a fijar algunas tarifas y demás pero pues yo siento que prácticamente serían gratis así es como yo lo veo y ya cada quien tendrá su propio veredicto así que díganme mis hermanos que opinan de este nuevo proyecto para esta empresa de Grupo Orlegui Sports que así es como se denomina creen que vaya a triunfar o que al final se vaya a estancar y que decidan vender en algún futuro me gustaría saber su opinión aquí abajito en la caja de comentarios yo me despido por favor no olviden dejar su like no olviden suscribirse nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau